bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer el patrón para top de damas primeramente para poder para poder comenzar no necesitamos el cuadro o el rectángulo que en lo cual vamos a trabajar el molde para ello yo estoy trabajando con talla s y si es alicrado también puede dar hasta talla m entonces para ello necesitamos en mi caso estoy trabajando con la medida de contorno opuesto contorno pecho lo dicen otros 21 centímetros que mide desde aquí hasta acá y desde acá hasta aquí también mide 21 centímetros en total serían los dos el largo total sería 42 centímetros y para el largo que vamos a trabajar que es hacia hasta aquí abajo serían los 51 centímetros como puede ver aquí está hecho con lápices porque lo hice más anteriormente porque para que el vídeo no sea muy largo y sea aburrido entonces para ello yo ya lo estuve haciendo ahora le voy a explicar de cómo se hace el molde primeramente para cualquier tipo de prenda nos paramos en la mitad y salimos a volados los 7 centímetros una vez salido los 7 centímetros bajamos los 33 centímetros de caída de hombro para ambos lados y después desde esta línea hacemos unimos la línea no a ambos lados bien como y ahí ya cuando ya tengan unido ambos lados ahora van a salir desde esta parte desde esta 2 centímetros en este caso porque porque es un top de dama y no necesita necesariamente estar apegado al cuello pues por eso se sale 2 centímetros bien una vez salido de los 2 centímetros vamos a salir 8 centímetros que es que sería el ancho de hombro de la top de dama 8 centímetros para ambos lados desde esta parte hasta aquí no obviamente 8 centímetros para ambos lados entonces los marcamos en los 8 centímetros marcados 8 centímetros entonces ahí tenemos una vez que ya tengamos eso todo eso entonces primeramente vamos a hacer esta parte de lo que es el cuello no obviamente si no sé si lo pueden notar muy bien está con hecho con lápiz entonces vamos a empezar dibujando a mano y también pueden utilizar no lo que es la regla sisa que nos va a ayudar obviamente a moldear bien no yo en mi caso lo voy a hacer manualmente usted sí va a poder usar lo que es la regla sisa o también lo puedo hacer manualmente como puede ver con un poquito creo aquí pero está bien no no hay problema al cortarlo vamos a arreglar eso no se preocupe ahora una vez que ya tengamos hecho ya tenemos un ancho de hombro el cuello ambos los anchos de hombro ahora necesitas bajar desde esta parte de esta parte de la línea los 25 centímetros que sería el contorno sisa bien entonces desde esta parte no me dimos 25 centímetros y marcamos una vez hecho esto vamos a gastar nuestras reglas y salgan para para esta parte no entonces agarramos nuestra regla y trazamos entonces ahora ya lo tenemos para para esta parte lo que es de este lado vamos a necesitar hacer un diseño obviamente no como volver aquí hasta hecho con lápiz y también con lo que han podido ver lo que es una miniatura entonces ahora necesitamos dibujar esto para poder calcular lo que es este tanto o la distancia de este esto sólo van a medir de esta parte de arriba que son 28 centímetros vamos a al cara aquí no 28 centímetros una vez que ya tengamos medido los 28 centímetros que da en esta parte de la parte de aquí abajo ahora toca medir 26 centímetros que nos tiene que dar al mismo punto me da al mismo punto entonces tengo y para que no se pierdan la distancia de esto se preguntarán de dónde viene es la misma medida que esto sería el ancho de un mejor dicho el contorno sisa 25 centímetros obviamente bajando es lo mismo entonces continuó para lo cual para poder hacer lo que es el cuidado y utilizado lo que es la regla tiza no y rayamos ahí luego vamos a utilizar también una regla que sea un poco más recta entonces para que nos ayude de esta manera no se nos va a hacer más fácil no obviamente lo que tienes que hacer el molde y desculparán porque no estuve subiendo vídeos por estos días porque últimamente me sentía un poco ocupado es por eso que no estuve subiendo vídeos pero ahora voy a tratar de subir más seguido los vídeos pero contar con su apoyo y para la parte de abajo primeramente vamos a usar esto para que sea un poco curva de esta parte como pueden ver la imagen y vamos a dar la vuelta en la regla y vamos a hacer de esta manera esto no tiene que ser muy punteado no para poder costurar fácilmente por eso lo hemos hecho curva no tiene que ser muy punta digamos de esta manera no nos va a servir entonces por eso hicimos de esta manera bien como ya lo hemos hecho nuestro molde o nuestro diseño ahora pasamos a la parte de aquí abajo para poder terminar aquí abajo sólo necesitamos entrar 2 centímetros 2 centímetros y tomamos nuestra regla que es 3 de trazo de vestido y hacemos la línea unimos no obviamente y para este lado hacemos de la misma manera bien este molde y ya nos viene casi completo no entonces sólo se debemos sacar dos veces nada más y sólo necesitaríamos unir ambos lados obviamente en este caso lo van a sacar de la misma forma para la parte de atrás si es que gustan que es la parte de atrás esté cerrada y la parte de adelante está abierta sólo necesitan hacer para la manga no para la parte de atrás una línea aquí y con eso ya le ya estaría cerrado pero si en caso ustedes quieren de la misma forma o sea abierto a adelante y atrás este mismo molde debemos cortar en la tela dos veces y luego unimos siempre y cuando les recomiendo les recomiendo que sobren un centímetro por lo menos para sus costuras ambos lados digo alrededor no de lo que es el molde para que no les falte lo que es para que no les salga muy pequeño algunos están comentando que les sale muy pequeño no les hace que talla es todo eso estuve leyendo sus comentarios y les quiero agradecer por tanto nos ha dado pensando el apoyo entonces conmigo será hasta el próximo vídeo les recomiendo si les ha gustado el vídeo les recomiendo que visiten el canal suscríbanse denle like si les ha gustado y pues tenemos muchísimos más vídeos aquí en nuestro canal pueden revisarlo si es que les gusta también